Ok, tienes el teléfono Samsung Galaxy A53 y presente esta situación de que el botón de encendido ya no es para apagar el teléfono, sino que es para abrir la aplicación Vixby. Es una función que ha automatizado de Samsung para manejar este teléfono en ciertas situaciones. Entonces, vamos a ir rapidito para que podamos cambiar este botón de volumen a lo que estamos comúnmente acostumbrados a apagar el teléfono con este botón. En vez de presionar el botón de volumen abajo y encendido, pero si quieres dejarlo así, básicamente para apagar el teléfono, ahora es el botón de volumen abajo y el botón encendido para apagarlo o bajar aquí el panel de notificaciones y ahí está el botón o el ícono para apagar el teléfono. Entonces, vamos a ir rapidito y vamos a tocar aquí donde dice quieres apagar el teléfono. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ajustes de la tecla lateral. Aquí vamos a hacer que el teclado lateral, que es el botón de encendido y apagado, sea el menú de apagado. Ya no sea para activar Vixi. Entonces, vamos a tocar aquí la flechita y al tocarlo automáticamente ya nos deja apagar el teléfono presionando el botón que usualmente usamos para apagar. Ok, entonces vamos a tocar aquí donde dice apagar, reiniciar o modo emergencia. Vamos a reiniciar el teléfono nada más. Ok, entonces una vez que tocas aquí, pues ya se apaga o se reinicia. Bueno, eso se reinicia. Entonces, así es como vas a cambiar esta función. Espero que te haya ayudado este video. Y si quieres aprender más de Vixby o Vixby, voy a hacer otro tutorial para que podamos aprender más de eso. Pero bueno, si ya extrañabas esto, pues aquí está. Aquí estuvo y gracias por escoger mi video. Cualquier otra pregunta, déjalo en comentarios. Y como siempre, estás invitado o invitada a suscribirte para que lo tengas como referencia en un futuro si algún día llegas a necesitar otra ayuda. Ok, gracias.